Ella, esta es la historia de Maquito, peculiar como cualquiera, directamente desde Artigas, este es el negocio sucio, el mente loca en the beat nigga, yeah, yeah, uh, un niño de 10 años, crece y obviamente ve el mundo extraño, no quiere ser un ovega más del rebaño, ve películas y se identifica con la mafia que hace daño, él solamente tiene madre, su padre desapareció hace 3 años y no ha vuelto a hablarles, la mamá le dice tu papá es un cobarde, si algún día lo vuelves a ver no puedes perdonarle, su madre lleva a casa gente constantemente y en el cuarto la voy a gritar, ninguno tiene nombre, todos se llaman clientes, el niño no sabe que pensar, han pasado los años, ahora Marco tiene 13, al menor no le gusta estudiar, se la pasa fumando en la barra con Tatu y Jeffrey, la hierba lo hace sentir un caimán, no respeta a los mayores, jodi a la policía, tiene una novia linda llamada Lucía, a los 15 conoció la traición, pues se enteró que su convive Jeffrey a veces se la cogía, se va a arrepentir ese falso, necesito tu ayuda trato, esta noche lo mato, vamos a invitarle un tabaco, tu le agarras los brazos, yo lo puñaleo, fuego es en el trato, y así se hizo el sistema, entre los dos picaron al convive sin ningún problema, todo por una puta jeva, por eso Marco dice antes que las vaginas las monedas, ya Marco tiene 16, bajo su propia ley se manda, está con el agua vendiendo drive, tiene un 115 especial, zapatos y gorras malandras, ahora le dicen maquito por ahí, Patu y maquito roban motos y las desarman con calma, las montas las venden es su negocio, pero tu sabes que está más de cerca la traición, cuando un pana no es tu hermano, sino tu socio, maquito comenzó a sonar en el barrio, las tipas se lo mamaban, los tipos le pagaban la prote, le metió cuatro balazos al tipo que llevaba el carro y se quedó con la plaza de los bloques, comenzó a caminar con un 357, una bar City Jacket y una Jordan de paquete, se creía a Tony Montana, fumando marihuana, hueliendo perico y contando billetes, Tato comenzó un negocio por su lado, agrado, pues maquito no le daba un carajo, si los dos pasaron trabajo, porque maquito había subido tanto y él aún seguía abajo, todo estaba saliendo bien, llovía a los de cien, maquito se enteró y quería su parte también, ahí comenzó este problema entre pies, Tato sabía los bugis y las galetas de él, Tato reunió a su gente aparte y decía en la mente, maquito voy a matarte, si yo te ayudé porque tú no me ayudaste, chocaste, por avaricioso pecaste, eran las diez de la noche, maquito estaba ahí, achantado con dos brujas, apestosos a Wix, Tato llegó con cuatro convives en una veo, todos empistolados y se prendió el malandreo, un coño de madre, maquito suelta la picha, pendiente Richard que todos se mueven los despichas, siempre me usaste como ficha, moviéndome a tu conveniencia y hoy de vengarme tendré la dicha, estás viendo sapo que la vida no es un vacilón, tu ganador y yo pelando bola es un rapón, parece ser que no te acuerdas maricón, cuando matamos a Jeffrey por ponerte de cabrón, a rodillas te brujas y pídeme perdón, pues nunca pensaste en tu convivio y fue por la ambición, sucio bienvenido al infierno y cuando te encuentres a Jeffrey dile que también moriste por chocón, esta es una historia de la vida real, un niño sin principio se convierte en criminal, la avaricia es un don cuando no se tiene nada, la envidia te rodea si tú brillas, esta es una historia de la vida real, un niño sin principio se convierte en criminal, la avaricia es un don cuando no se tiene nada, la envidia te rodea si tú brillas ay yao, nuque, y tremón bing, rompiente, es el desgraciado Rick Billy, directamente de las cloacas de antigas, el mamá madre, gangsta music, it's my only occupation, it's my only occupation, it's my only occupation, it's my only occupation, y esto es lo que pasa en todos los barrios, en toda Latinoamérica, cuando un niño crece, sin principios y sin valores, ya tengo bien clara la meta, recuérdate, nacer, que la educación comienza por casa, crecer, no le eches la culpa a la calle, ser ganador, de lo que tú hiciste como madre o como padre, y vivir eternamente, alias el mente loca, los putos vatos, estos son los vatos sin, los putos vatos, la clica de los ganadores, I don't give a fuck, oh yeah, 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 yo vine por los clientes, yo vine por los míos, let's rock motherfucker, nos vemos en el infierno, Gigi, Gigi, Gigi.